Como perro encadenado Mucho dinero ocupaba para aquella operación Miraba a sus tres hijitos con gran desesperación Llorando sobre la cama se le partía el corazón Agarró una metralleta y un carro que se robó Se fue al banco más cercano y a todos amenazó Se llevó todo el dinero pero a nadie asesinó Se fue y levantó a su esposa se dirigió al hospital Los doctores de emergencia la operaron de aquel mar Sabían que si no lo hacían pronto llegaría el final Unas caritas alegres de aquel hombre de verdad Junto a una mujer sonriendo lloran de felicidad No creían que fuera cierto tan hermosa realidad Como el hombre era derecho tomó una bolsa de cuero Y en el interior de aquella puso el resto del dinero Le dio un beso a su familia y se entregó al carcelero El juez que iba a sentenciarlo lo vio con admiración Yo hubiera hecho cualquier cosa en tu misma situación Puedes ir con tu familia yo te concedo el perdón ¡Gracias!